Es un proyecto que comenzamos a planearlo antes de que todo esto nos atrapara y entonces obviamente complicó muchísimo más las cosas. He de decir que para mí fue una alegría cada vez que cada uno de estos artistas iba confirmando su participación y que aceptaban el hecho de cantar una canción conmigo. Yo en este disco estoy absolutamente arropado porque vengo cantando estas canciones con la bendición de ellos. Este no es un disco de covers, es un disco de duetos con ellos. Aquí no hay ni uno solo que no haya dado esa bendición o en el caso de los artistas que ya no están con nosotros, la bendición de sus herederos. Por lo tanto, es un agradecimiento enorme porque hay artistas con los que me hubiera encantado cantar en persona, en vivo, como puse en mi agradecimiento a Rocío Durcal, por ejemplo, como quisiera que tú vivieras para verte conocido, para haber cantado contigo. Lo mismo que con Mercedes Sosa. El maestro Luis Eduardo Aute me tocó verlo en concierto, pero nunca lo pude saludar personalmente, pero siempre fue uno de mis ídolos. Después con el maestro José José, como lo dije con él, sí que llegué a cantar para uno de sus discos. También quiero hacer presente que la colaboración del maestro Juan Gabriel y de Camilo Sesto son colaboraciones que se grabaron para ellos. Ellos son quienes me invitaron a sus discos y ahora los hemos retomado para incluirlos como bonus track en este disco. Por lo tanto, solamente son tres las leyendas que ya no están con nosotros y que digamos que ellos no son quienes personalmente me conocieron, autorizaron cantar conmigo. Luego viene el caso que yo lo he dicho hoy mismo, publiqué el tercer adelanto de leyendas, que es la colaboración con el maestro Armando Manzanero, que fue el primer artista que aceptó cantar en este álbum y el primero que en cuanto aceptó dijo, mándenme la canción. Y a los pocos días me llamó y me dijo, Carlitos, ya grabé la canción, ¿cuándo nos vemos? Vamos a comer comida yucateca. Y me duele en el alma no haber podido verlo después de eso, no haber podido hacer esa comida como lo habíamos planeado. El maestro me dio muchos regalos en vida. Cantar con él en Chichen Itzá, en su 70 aniversario de carrera. Ir a su casa y que en su piano me cantara canciones que había escrito para mi voz. Grabar, sabía usted, elegida de esa selección que él hizo para mí. Cantamos en algunas ocasiones, pero convivimos también mucho. Y de verdad el cariño con el que él hizo esta colaboración, yo no tengo cómo agradecerlo. Y me alegra tener esta canción porque fue un homenaje en vida. Algo de lo que también le da mucho valor a este disco y que yo lo quise hacer así, y por eso lo estoy haciendo ahora, ni en este momento y no en otro, es que cuando los artistas ya no están, estas grandes leyendas, todo mundo quiere homenajearles y todo mundo quiere y habla de la tristeza de que ya no están. Pero cuando están aquí es cuando realmente hay que darles esos honores, esos aplausos, ponerlos en ese lugar que ellos se merecen. Y por eso desde mi punto de vista, desde mi trinchera, yo quise homenajearlos. En un momento en el que mi carrera me permite poder acercarme a ellos, que ellos también a su vez miren hacia mi carrera y digan, acepto cantar contigo. Y esta colaboración, como lo digo, es una canción que tenemos prácticamente una de las últimas grabaciones del maestro y que afortunadamente había una cámara allí ese día que él grabó la canción y que ahora el público va a poder conocer ese día de la grabación en video y en música, el próximo 27, como un preámbulo al lanzamiento ya del disco completo que va a ser este viernes.